Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM Vamos con una noticia de último momento Acá vamos a hablar sobre el dengue y qué hay que hacer para evitarlo Ponerse off Hay que dar vuelta toda cosa que tenga agua baldes, tupper de comida para perros, aguas y esos Informo del dengue para la agencia de noticias TELAM Más información en telam.com.ar y en nuestras redes